A causa de la actual situación, los planes de viajar pueden estar en pausa, pero esto no significa que los mexicanos no tengan en mente diversos lugares que les gustaría visitar tras la pandemia. Además de distintos sitios internacionales, los connacionales tienen entre sus listas de deseos a los principales destinos de playa del país, así lo revela un estudio de Booking.com. El buscador de viajes comparó las listas de deseos en su plataforma durante los meses de marzo y abril de este año con los del mismo periodo de 2019 y encontró que si bien los destinos vacacionales a nivel internacional como Bali, Londres, Florida y París continúan inspirando los sueños de los mexicanos, pero no es sorpresa que el 51% de los viajeros nacionales ansían el sol y la playa, por lo que Cancún, Playa del Carmen y Puerto Vallarta son los tres destinos de playa que más han buscado los turistas del país durante esta cuarentena. Y cuando se trata de aventuras internacionales, los viajeros mexicanos han elegido los principales destinos vacacionales europeos y estadounidenses como París, que encabezan la lista, seguido de Nueva York, Londres, Madrid y Cartagena. Así que mientras termina la pandemia, los mexicanos no dejan de soñar con el día en que puedan pasar sus próximas vacaciones en algunos de los paradisíacos destinos de playa del país, acostados en un camastro tomando el sol. Con imágenes de Joel Poli, informó Paranotivision, Silvia Fernández.